Dios, qué buen ratito estamos viviendo aquí esta noche, de verdad. El teatro lleno otra vez. Aquí hay magia esta noche otra vez ya, ¿eh? Aquí hay magia, sí, señor. Qué palabra más bonita, magia, ¿eh? Magia. Magia. M-A-G-I-A, magia. Chula, ¿eh? Yo cuando escucho la palabra magia, a mí lo que se me viene a la cabeza es un conejo. Pero ese conejo no, coño. Está ahí. Conejo el que saca el mago de la cistera, ¿eh? El conejo del truco de toda la vida. La magia es importante para que las cosas salgan bien. Aquí ha surgido la magia, afortunadamente. En las relaciones de pareja tiene que haber magia para que funcione. El otro día, sin ir más lejos, me dijo mi mujer, cariño a nuestra relación, ¿le falta magia? Pues yo lo que hice fue desaparecer viernes, sábado y el domingo, ¿eh? Desaparecí. Y ya cuando volví el lunes abro la puerta y hago ¡Sha-ta-ta-sha! No vea, tres meses llevo durmiendo en el sofá, ¿eh? ¡Ecollor truco, la haya puta, eh! ¡Escarga, nada más! Esto es chungo, ¿eh? Que te diga a tu mujer que falta magia en la relación, pero hay una cosa mucho peor. Mucho peor que te diga cariño, a nuestra relación se le ha acabado la magia. ¿Eso sabéis por qué lo dices, no? Porque le están dando con otra varita. En el conejo. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí es el conejo que estabas pensando tú antes, pillín. Están apaleando ahí, ¿eh, señor? Pues sí, señor, tres meses llevo durmiendo en el sofá y ahora mis relaciones sexuales, pues, están siendo mágicas también. Vamos, vamos, nada por aquí, nada por allá, porque no me como nada. Vamos, que llevo tres meses sin matar a la rata palo, tres meses sin despeinar la cotorra y, claro, no. No hay manera de enterrar la nutria y está la cosa... Tengo el cerebro regular. Pero, bueno, lo voy a reconocer aquí. Vamos, no se me van a caer los anillos. A mí me gusta el porno, me gusta el porno, vamos. Y es lo que me ha salvado estos tres meses, vamos. Me he hartado de ver películas porno. He visto porno por un tubo y son películas ideales para cansarte un poco. Claro, tortura a uno la víbora hasta que declare. Y, claro, ahí te pega un bajonazo. Ahí, hasta que no hace escupir a la nutria, pues, no, está uno, ¿verdad? Lo que hace uno viendo esa película es que intenta sacar Excalibur de la piedra, ¿eh? Y, claro. Pues he visto un montón de películas porno durante estos tres meses que llevo durmiendo en el sofá. He visto una que se llama Buen papeo, una copa y un peo, y la nutria te crece un dedo. Peliculado, ¿eh? Peón de obra te tapa el agujero y no te cobra. Abuelas sin dentadura te cogen y hacen diablura. Bueno, he visto un montón. Gaitero viejo busca a quien le zople el pellejo. Un montón. Mira, tengo una de un tío que tiene una barca y la película se llama Soy Fernando y con qué te crees que estoy remando. No veas, Fernando. El guanelo que gastaba, ¿eh? No veas. Enorme. Súper dotado el tío. Tengo otra que está basada en la Guerra de las Galacias. Esta se llama Mi vecina Paca. Se baja las bragas y te enseña a Chewbacca. No veas, Paca, no veas. Paca y dos secuencias. Se baja las bragas, no veas. Y aparece ahí José Mercedes Parda. No veas. No veas. Más pelo que en el lavabo del Hombre Lobo. No veas, Paca. Un rasuradillo en el alien, Paca, coño. Tengo también una trilogía que la vi la semana pasada. Está la protagonista, un chef que se aburrió de los fogones y se metió actor porno y está haciendo ahora unos híbridos de gastronomía y porno. Unas cosas muy raras, pero a mí me han encantado. Vamos, la primera parte se llama Esto es solomillo, esto ventrecha y aquí tienes carne poco hecha. La segunda parte se llama Mira qué espectáculo, tengo un pulpo con un solo tentáculo. Y la tercera parte se llama Este es el molde, están las pumaderas y aquí tienes la manga pastelera. ¡Venga, venga! Primer plato, segundo y postre. Un tío se le ha currado el menú. A mí me ha encantado. Y a la última que vi, la vi antes de ayer, la protagoniza un señor negro de un metro noventa y siete. Escuchadme, este tío guapera, fornido, hercúleo, tío más fuerte que el listerine morado. Este te da la mano y te carga el móvil. Es fuerte. Pues este es guapo, fuerte, bien parecido y luego también gasta un zomolotroco ahí. Vamos, este va al campo, a mear y se le suben las hormigas. Imaginaros las dimensiones. Y cuando termina de mear se la es aquí al hombro y le da en la espalda para que es el flatito. ¡Ea, ea, ea! Y anaconda negrita va a dormir, va a dormir que tiene sueño. ¡Pi, pi, pi! ¡Muah, muah, muah, ay, ay, ay! Pues este... en la película es nadador. Es nadador profesional y va por todo el mundo de competición en competición y hay una escena en la que está allí para tirarse al agua con los demás competidores y tiene la peculiaridad este señor de que tiene que nadar en pelota porque no hay ningún bañador que aguante la presión de lo que tiene ahí colgado. Entonces está ahí en pelota ahí esperando para empezar y están los demás allí y hacer de la pistola ¡Puish! mira, se tiraron al agua y el negro hizo así y con tres brazas que vio llegó a la mitad de la piscina y cuando llegó a la mitad de la piscina hizo este hombre así. claro, los demás seguían nadando y miraban para atrás que hace ese hombre celebrando si queda la mitad de la piscina yo que sé le ha dado un ciroco ahí, yo que sé el público ahí también extrañado que pasa ahí y claro lo explica todo el título de la película que la película se llama Aunque la meta esté lejos yo ya noto el azulejo este hombre llevaba un rato dándole porrazo ahí al azulejo lo que pasa es que estaba por debajo de agua y no lo veían pero ese hombre había ganado ¡Coño!